Más allá es la más bella, la más pensada ya. Pero es que de una vez también. Lo que ya la siguiente semana es posible que ya hacemos las contas. Por eso ha venido también el gerente a ver. Dígame, usted al año, digamos, por un año da este alambre, por otro año así, cada año como... Por la vez, por los tres años, una copa de este tipo de tres años. Y ya, ¿y por esta área cuánto está dando el alambre y cómo es eso? Buenas tardes. Estamos cambiando un poco la moradilla, ya no es por año, sino es un cupo que se va a calcular. Por la superficie un cupo y se les va a dar. A ver, de esto la mitad quiere el alambre y de la mitad caja de abejas, porque se lo calculemos. ¿Caja de abejas? ¿Querés vos caja de abejas o no? Hay que sacar uno solo. Para calcularlo. Para calcularlo. Planta durazno. Planta durazno, pero él quiere, pues, por veinte años, dice. Vamos a chequear. Como así, no, y como, pues, por hartos años quiere, no quiere. Pero de una vez, pues, si querés planta durazno, de una vez allá arriba le poní. ¿Qué dice usted, doña Polina? Quince años. Quince años. Quince años. Quince años. Quince años. Quince años. Usted tendría todos los beneficios cuando perdido. Si yo le converso con mi hermano, y usted me da su número, que él es mi hermano, y le digo, lo que quiera mi hermano, le da su número. La cosa que no elimino, no. No. Somos arcos, no? No. ¿Cuántos son arcos? Seis somos. Siete. Sí. 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 Y eso es bueno. Pero ahorita, a usted, a usted con su box completo que tiene, le deberíamos darle ochocientas plantas. Ochocientas. Como una hectárea y cuarto, una hectárea y media casi. Ochocientas. Ya yo le voy a decir. Ya, pues, señor. Y de ochocientas plantas, mire, de una hectárea de setecientas plantas, genera, pues, recursos. Uno de Liliana, y este es el yo. No, yo, yo estaba mirando el de Clebre, ya el que lo lleve ya. Ah, ya, pues. Ya, señora Belita, un gusto. Mucho gusto, señora. Ya, ya, ya volvemos otro ratito. Permiso. Ya, ya siga nomás. Hasta luego. Hasta luego, señora. Bien, entonces, sí, señora. Convérselo bien usted con su hermano y si se anima. Eso. De mí nomás. Claro. Mucho gusto, señora. Igualmente. Par. Par.